Porque los sentimientos Nacen de corazón Somos un grupo Aventura de amor Cuando llegaste a mi corazón Jamás pensé enamorarme de ti Tan solo una desilusión tuve Al estar junto a ti Maldita ilusión, maldito tu amor Me rompiste mi corazón Maldita ilusión, maldito tu amor Quiero tomar hasta morir Maldita ilusión, maldito tu amor Me rompiste mi corazón Maldita ilusión, maldito tu amor Quiero tomar hasta morir Desde Delicias, Buenos Aires Para toda Colombia Báilalo, aventura de amor Música Zaira Valentina Amor de mi vida Cuando llegaste a mi corazón Jamás pensé enamorarme de ti Tan solo una desilusión tuve Al estar junto a ti Maldita ilusión, maldito tu amor Me rompiste mi corazón Maldita ilusión, maldito tu amor Quiero tomar hasta morir Maldita ilusión, maldito tu amor Me rompiste mi corazón Maldita ilusión, maldito tu amor Maldita ilusión, maldito tu amor Y con estudios Cien De hilo Perú Aventura De amor De amor Música 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 De amor